Por ahí viene el caporal cayéndose borracho Por ahí viene el caporal cayéndose borracho Señor, los doblos jinetes no te pedimos imposible Solamente timbramos de desestresa y dolor Perseñamos de las montas en cada uno de los garipeos donde arreglamos la vida Señor, tú que fuiste jirente del apocalipsis en esa vida Vida que quieres que vamos morir con fin de ganarnos el pan de caldilla y divertir a tus hijos Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestro último junta Con las piernas, con todo y después les aporte Nuestros brazos no soporten el bretal, el chicoteo del último urbano La gente, los ganaderos en la música calle Que tú nos llames contigo Allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria por nosotros Señor, nos diga ¡Dale punta! ¡Fuera capa! ¡Fuera gente! ¡Venga los cabezales, mis valientes! ¡Tu monta! ¡La he dado por buena! ¡Amén! ¡Venga el trueno! ¡Venga aplauso! ¡Venga Diana, muchachos! ¡Venga los señores, estamos listos! ¡Tanto se ha preparado! ¡Viene, viene la primera jugana! ¡Vamos a ver, listo! ¡Ahí está! ¡Pinto! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Aguantando el banquero! ¡Sí señor! ¡Ahí está la vuelta de la pala! ¡Ahí está aguantando la repada! ¡Sí señor! ¡Vamos a verlo! ¡Mira nomás! ¡Viene el caerá por finote! ¡Ven de monta! ¡Sí señor! ¡Ahí está el bichecho! ¡Aguantando los repados! ¡Sigue la vuelta de la pala! ¡Ahí está el bichecho! ¡Sigue, sigue a chicharán! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí está guiérano! ¡Sigue la vuelta de la pala! ¡Ahí está! ¡Ahí está el bichecho! ¡Ole menos chicharán! ¡Ahí lo tiene el jinete! ¡Vamos a verlo! ¡Tiene cabezales, señores! ¡Este es el cabezales! ¡Este es el cabezales! ¡Este es el bichecho! ¡Ahí está el bichecho! ¡Ahí está! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está cruzando el pie! ¡Se llama el aplauso el jinete! ¡Ahí está! Saludos para el fin de la radio Rivera. 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 de brillo que viene en su lote ¡Ahí, perdón! ¡A dónde vamos a ver! ¡Ahí ya la chica mujer va a ser toda la punta del fin, señora ¡Cruzón! ¡Ahí está! ¡Lo está viniendo! ¡Lo está agrazando, muy rico! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está haciendo así, señores! ¡A la vuelta para todos los señores! ¡Se acomoda! ¡Sigue la vuelta para todos! ¡Ahí está llamando! ¡Se va! ¡Se está viniendo! ¡Cíntenselo! ¡Cíntenselo! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Un otro fue ya tremendo, volante! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está la salida! ¡Encuentro, volante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la jugadora! ¡Sígue, sígue la montadora! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mi amor! ¡Ahí está, mírame! ¡Ahí está, mírame! ¡Ahí está, mírame! ¡Ahí está, vamos a verlo! ¡Ahí está, señores! a los rusos Ya está, prestándose todo, ¡sabes! Ahora sí, a buena acción ¡Vuelta! ¡Ahí está cercana, sí señor, a la cubana! ¡Vaya está la vuelta, mamá! ¡Vaya está ahí, 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 mamá! ¡Vaya está la cubana! ¡Vaya tremendo Paganito! ¡Sí, señor! ¡Esuslamo! ¡Nada más y nada menos! ¡Ese tremendo juguero de Balcequillo! ¡Ahí está, mis amigos nuestros! ¡Parece que ya fue todo! ¡Eche la cabezada, muchachos! ¡Ahí está! ¡Parece que esto! ¡Ahí lo tenemos listo! ¡Parece que se va, muchachos! ¡Parece que salve, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡ monks Ricinhos de mi esfuerzo! ¡Bepla el tv! ¡Fuerta que viene al Pirana! ¡Parece que esa, campeontra que se haلي! ¡Ahí está! Se ve, se lleva la cruza Se ve, se lleva la cruza Se ve, se lleva la cruza Se echando la zona de cinco Porque nos vamos a la última jugada Ahí está, para irnos a la premiación, sí señor Ahí está Está metiendo la mano Sí señor, hay que aprovecharlo Como se siente el dolo Es pequeño ganario, listo Todo el rivalero Ahí está, vamos a hacerlo Aprovechalo, vamos a tener el hijo Ahí está, aperta Ahí está, señora, sí señor La jugada, señora, sí señor Ahí está la volta Ahí está la volta Porque hay mis amigos dentro Ahí señora, sí señor Sigue la volta a la volta Sí señor A una volta y una volta Sigue la volta Sigue la volta Sigue la volta Sigue la volta Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los muchachos? Ahí está la jugada Vamos a ver Bueno pues ahí está Después de una invitación Que se te hace por parte De la asociación de charros Aquí en Guetle Que al final de cuentas Decides participar Porque no es nada sencillo Ok Pues me siento muy contenta Orgullosa de representar A los cabalgantes y charros De acá de mi pueblo Pues estoy muy agradecida Con el presidente Y con mis compañeros cabalgantes Que me acompañaron Preguntarte de alguna forma ¿Qué es lo que representa? Porque por una parte Para ti Pero para tu familia Que yo creo que es uno De los más interesados Porque también He tenido la oportunidad De platicar con tu señor padre Y nos comentaba un poquito De la historia que tiene aquí En esta región Y que bueno Es importante también Y de ahí Que nace un poquito también El gusto por esta parte De la charria Sí pues Ya lleva ocho años Que se hace esto De lo de la reina De los charros Y pues me tocó Ser la número Ocho Pero pues Ten mucha importancia Porque es el gusto mío De mi papá Y de mi familia Más que nada De mi papá Y de mi mamá Qué bueno que mencionas Esta parte del gusto tuyo Porque sí me gustaría Que nos comentaras Qué acercamiento Has tenido En este sentido Con esta parte De la charrería Porque al final de cuentas No nada más es Pues vámonos con ella Si no tiene que tener Un sentido Para poder ser escogida Pues principalmente Participar en Cabalgatas Jaripeos Por así Lo toman aquí Y acompañar Año con año A En la cabalgata Que se hace Aquí en Huehuetla El 12 Y pues ya la elección Se hace de acuerdo A los cabalgantes Pues el grupo De los que van A México Y pues uno De los integrantes Es mi papá Y ya Supongo que De los años Que llevo Pues ya Me eligieron Escuchábamos Que hubo Un número Importante De cabalgantes Seguramente Muchos de ellos Ya has tenido La oportunidad De saludarlos Y que bueno Eso también es importante Porque no siempre Se juntan La misma cantidad Depende de quién Sea escogida La reina Pues sí Hace un año Me parece que fueron Algo así De 200 Pero esta vez Pues por la cantidad De gente Que se invitó Esperábamos Un aproximado De 400 Y Lo que noté Fueron 300 Y 50 y tantos Por mis boletos Que repartí La invitación Para el próximo año Estarás entregando Pues sí El próximo año Entregaré El cetro La corona Y pues Depende de las niñas Que participen En las cabalgatas Y así Pues será elegida Y las invito Bueno pues ahí está Mi raza Aquí en esta feria De Huehuetla Ella es la reina De los charros Yo me despido Como siempre Con el gusto De haber participado En un lugar más En un municipio Tan importante Como lo es Huehuetla Y bueno pues también Con el gusto De poder saludar A toda esta gente Preciosa Y que bueno La reina de los charros Ahí alondra Que también Viste con mucho orgullo Su traje Y que bueno pues también Es parte de estas fiestas Aquí en Huehuetla Vámonos ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Por ahí viene el caporal cayéndose borracho Por ahí viene el caporal cayéndose borracho